¿Qué es el plan SUMAR? Bueno, el plan SUMAR en realidad es una extensión del plan NACER. Las mamás y las embarazadas ya lo conocen. El plan NACER involucraba a las embarazadas y a los niños de 0 a 6 años. El plan NACER, ¿en qué consiste estos planes? Que radica la importancia, que lo que es, es tratar de captar y la realización de estudios en la población que afecta y además esos estudios se facturan, es decir, se informan con determinadas pautas al Ministerio de Salud y se devuelve un dinero a cambio de ello. Eso es lo importante, digamos, tiene una doble importancia. Es decir, es una manera los hospitales y los centros de salud de incorporar otro tipo de dinero para ayudar a hacer todas las cosas que se realizan acá y a la vez un programa importante en lo que es salud. El SUMAR tiene otra ventaja, que va a apuntar más a la prevención. Porque el SUMAR va a abarcar ahora a los adolescentes hasta los 19 años y a las mujeres hasta los 68 años. Y prevé consultas, prevé talleres, trabajos en las escuelas, en distintos ámbitos, los cuales por eso se va a trabajar en todo lo que es problemáticas de adolescentes, es lo que exigen, problemáticas de la mujer, como es la salud, como es Papa Nicolau, prevención de cáncer de mama, obesidad, prevención de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, es decir, todo aboca a esta parte. Y en prevención y también prevención, promoción y atención en el hospital. Esto es un programa de salud pública, por lo tanto abarca a la población que no tiene obra social. No obstante, que prevé también que los talleres o las charlas o las capacitaciones que se realizan, las puede realizar cualquiera. Y es una ampliación de NACER que, bueno, fue un plan que dio muchísimo resultado, ¿no? Sí, el éxito, el hito más importante, el éxito radicó el plan NACER en reducir la mortalidad infártil de dos dígitos a un dígito. Y eso cómo se logró con la atención y el seguimiento de las embarazadas. De todo el control de embarazadas, de estudios, de atención médica. ¿Por qué? Porque uno debe informar al plan, por ejemplo, ingreso a una embarazada, los controles que debe realizarse, que exige, se exige a nivel del ministerio, hay que informarlos. Si uno no los informa, el mismo plan te avisa qué es lo que falta. Lo mismo ocurre con la vacunación. Sabemos muy bien que la Argentina es líder, ya sea en cantidad de vacunas, porque tiene uno de los vacunatorios oficiales y obligatorios más grandes de todo el mundo, realmente, como en cantidad de pacientes que han sido vacunados. Empieza a tener vigencia a partir de agosto en la provincia de Córdoba. Es un programa nacional con todas las ramificaciones de cada provincia. Córdoba quedaba sin firmar, por lo tanto, no podíamos trabajar con este programa. Bueno, pero esto, bueno, fue realmente, lo estábamos esperando porque las reuniones se hacían, las capacitaciones todo el año pasado las realizó. Es un programa que trabaja mucho con acción social, porque también es de captación de pacientes. Es muy amplio, estamos aprendiendo y trabajando, porque, bueno, tiene una, por supuesto, tiene una página donde se van a volcar, hay que volcar los resultados, las atenciones. Tiene un gran trabajo de historias clínicas, que, bueno, nosotros estamos, ya también se ha comprado un programa que va a comenzar a funcionar en nuestra institución, acá en el Centro de Salud. El programa, o sea, la informatización de todos los profesionales, el cual es un programa que vamos a trabajar todos los profesionales, médicos, enfermeras, asistentes sociales, todos los especialistas, laboratorios, radiología, todos los datos van a tener que estar volcados. Entonces, esto va a servir también para que las personas encargadas de ellos tengan claro las prestaciones que se realizan en este lugar.